Tema diferente, la base local de la Policía Estatal Investigadora informa sobre la detención de cinco personas que realizó personal de seguridad pública en hechos ocurridos esta madrugada. La Policía Local arrestó en ese sector a Enrique Alberto, Jesús Alberto y José Manuel, los tres de 25 años, además de otra persona de nombre Celio, de 37, y una mujer, María Guadalupe, de 22. Los detenidos dijeron ser originarios de Guasave, Sinaloa, y la mujer de Bahía, Lobos, viajaban a bordo de un auto Nissan Altima, se les acusa de realizar detonaciones con arma de fuego, se les aseguró también una pistola, una escuadra 45, marca Colt, sin cartuchos útiles. La Policía ubicó una camioneta Chevrolet de color blanco que presentó daños por disparos de arma. Personal de periciales encontraron un cartucho útil y cuatro casquillos calibre 45. En el lugar de los hechos se dio fe y aviso a la gente, el Ministerio Público correspondiente.